¡Hm! ¡Casodomo! Además de que parece ser que vamos a ver la primera pelea interesante o complicada para Jack el Destripador, demostrándonos de lo que realmente él es capaz. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 3 está titulado El Caballero Glotón Parte 2, siendo la continuación directa de lo que vimos en el capítulo anterior. Ya que como recordaremos, a Jack se le encomendó la tarea de asesinar al varón Chris Highton, el cual al parecer era un asesino de niños que se sentía superior a los demás. Y bueno, justamente en este episodio comenzamos con este tipo de desalmado, el cual había secuestrado a un niño. De esta manera observamos como el varón Chris despierta al niño para posteriormente decirle que la cruz que lleva en el pecho es exactamente igual que la del chico que mató la semana pasada. Revelando en ese momento que el niño no paraba de gritar, hermano sálvame, preguntándole a este chico si él era el hermano. La verdad es que sin duda alguna esta es una escena completamente brutal, dándonos a entender la rotunda maldad de este tipo. Obviamente el chico al darse cuenta de que el varón Chris es aquel que asesinó a su hermano, comienza a llorar y enfurecerse para atacarlo. Aunque por obvias razones no tiene ninguna oportunidad. De esta manera observamos como el varón Chris explica que el niño no tiene ninguna oportunidad de defenderse. Ya que en este mundo solo existen dos tipos de personas, las que dominan y las que son dominadas. Es por eso que el niño al ser un plebeyo, solo puede vivir para que la gente como él haga lo que quiera con ellos. Ya que es para lo único que valen sus vidas. De esta manera el varón Chris patea al niño para posteriormente explicar que el objetivo de esa noche es divertirse. Pidiéndole al niño que grite, llore y huye, además de rogar por su triste vida. Ya que al parecer lo que divierte al varón Chris es el hecho de cazar a estos niños. Lamentablemente observamos que después de los golpes el niño no puede levantarse. Por lo que el varón Chris decide acabar con su vida de inmediato. Aunque en ese momento justo cuando el niño iba a morir observamos la llegada de nuestro héroe. Jack el Destripador. Como ya muchos se darán cuenta la verdad es que es bastante raro que un asesino a final de cuentas se convierta en una especie de antihéroe. Pero bueno esta es la historia que se nos está relatando en este manga. Pero bueno regresando con la historia observamos como con la aparición de esta increíble capa. La espada del varón Chris sale volando. A lo que el niño al verlo se pregunta si es Dios o acaso un demonio. Y bueno técnicamente es un poco de ambos. De esta manera finalmente tenemos la presentación de Jack el Destripador. Diciendo de una manera muy épica disculpen la tardanza. La verdad es que esta escena me recuerda muchísimo a Batman. Me encanta el hecho de que se hagan referencias a este personaje tan querido. Y la verdad es que la capa de Jack se ve espectacular. Pero bueno observamos que Jack el Destripador se encuentra extremadamente feliz ante ese escenario. A lo que el varón Chris simplemente pregunta quién es y qué es lo que hace ahí. A lo que observamos como Jack empieza a recitar una línea de Romeo y Julieta. Obviamente a pesar de la locura de Jack observamos que el varón Chris se da cuenta de la increíble habilidad de este personaje. Por lo que trata de tomárselo en serio. De esta forma regresando con Jack observamos como este se da cuenta de todos los colores que tiene el varón Chris en su cuerpo. Envidia, ira, arrogancia, cinismo y miedo. Diciendo que esta es una curiosa mezcla entre complejo de superioridad y complejo de inferioridad. Explicando que estos colores son muy raros de ver. Por lo que dice que ya desea ver todos estos colores combinados en uno solo. Es decir en el momento de su muerte. Obviamente el varón Chris no se queda a seguir escuchando las palabras de Jack por lo que comienza su ataque. Ya que dice que no tiene ni la más mínima idea de quién es este tipo. Llamándolo plebeyo. Aunque se nos demuestra que la habilidad de Jack es extremadamente superior a la del varón Chris. Ya que logra quitarle la espada una vez más y saltar por encima de él para posteriormente ponerse a su espalda. Diciendo que justamente eso es lo que quería ver. Esos colores unidos en uno solo por el terror absoluto. Siendo esto magnífico para Jack. Aunque lamentablemente antes de poder terminar el trabajo. Observamos que un par de hachas son lanzadas hacia el mismísimo Jack el Destripador. Pero claramente sabemos que este personaje tiene un increíble sentido arácnido. Ya que logra atrapar ambas hachas en el aire estando de espaldas. A lo que Jack revela que sabía que no estaban solos. Ya que en ese momento aparece el mismísimo Alfred del mayordomo. Así es todos sabíamos que este tipo era también muy badass. De esta manera observamos que Alfred menciona que creyó que esto sería extremadamente sencillo. Pero menciona que al parecer estaba equivocado. Quitándose los lentes que estaba portando anteriormente. Para después mencionar algo así de que era mal presagio que el lobo saliera tres días en la taza de té. Por lo que nos hace ver que este personaje Alfred. Tiene algún tipo de creencias en la clarividencia a través de las tazas de té. Algo así como lo que pasó en Harry Potter. Por si alguno entiende la referencia. Pero bueno en este momento observamos como Jack ahora analiza a su adversario para ver sus colores. Diciendo que por un lado ve una pasión ardiente como el sol. Que da a luz a una increíble confianza en sí mismo. Y por otro lado la serenidad de la superficie de un lago a la mitad de la noche. Dos colores muy interesantes. Mencionando que nunca había visto dos sentimientos tan unidos. Es como si estuviera soñando. Ya que si al parecer Jack está frente a dos colores bastante interesantes. De esta manera regresando con el varón Chris. Observamos como le ordena a Alfred acabar con ese tipo. Diciendo que esta es precisamente la razón por la que le paga tanto dinero. A lo que Alfred dice que le dé un momento. Ya que tiene que relajarse debido a que él se va a encargar. Revelándonos así su estilo de combate. Ya que al parecer tiene unas bolas de cañón en la cintura. Con las cuales como veremos más adelante. Se las encarga para enfrentar a sus adversarios. De esta manera Alfred se pone en posición de combate. Diciéndole al varón Chris. Que él sabe que es el tipo de persona que da todo por su trabajo. Envistiendo directamente al mismísimo Jack. Y comenzando a lanzar golpes en su contra. Obviamente debido al uso de las balas de cañón. La fuerza del impacto es extremadamente alta. Por lo que Jack reconoce que si uno de esos golpes logra darle. Él no va a sobrevivir. Así que básicamente Jack tiene que esquivar todos y cada uno de estos ataques. De esta manera como era de esperarse. Tendremos varios comentarios acerca de las bolas. Los cuales en efecto van a tener doble sentido. Pero bueno ya ustedes lo comprenderán. Ya que Alfred comienza a decir que no es solo fuerza bruta. Sino que sus bolas de cañón pueden llegar hasta el fin del mundo. Observando como el ataque de Alfred es bastante extraño. Ya que pareciera que puede estirar sus brazos. En determinado momento vemos como el alcance de los brazos de Alfred va modificándose. Por lo que esto hace que Jack se confunda bastante. Demostrando así uno de los ataques más potentes de Alfred. Llamado destructor de castillos. A pesar de este sorpresivo ataque. Jack alcanza a esquivar el impacto casi en su totalidad. Demostrándonos el increíble poder que Alfred puede generar en su ataque. A pesar de que pareciera que Jack logró esquivar el ataque. Finalmente observamos que este si fue dañado. Por lo que si pareciera que finalmente Jack se encuentra frente a un adversario digno. De esta forma Alfred son reír. Reconociendo que Jack esquivó su ataque con facilidad. Ya que no es un simple jardinero. Preguntándole para cuál organización trabaja. A lo que Jack dice que él jamás trabajaría para una organización. Ya que él siempre trabaja solo. Aunque como sabemos técnicamente en el capítulo anterior. Se nos reveló que una organización precisamente le está dando las misiones. Aunque como sabemos Jack lo hace simplemente porque quiere. Y esa organización dijo que lo eliminaría en caso de que este se torne peligroso. Yo creo que en algún momento habrá un enfrentamiento contra ellos. Pero bueno continuando con todo esto. Ante la respuesta de Jack. Alfred dice que no sabía que tipos como él pudieran trabajar por su propia cuenta. A lo que Jack le pregunta que si él si trabaja para alguien. Revelándonos en este momento a los que parecen ser los primeros enemigos directos de Jack. Ya que Alfred explica que él trabaja para la organización llamada Mamá Ganso. La cual al parecer a pesar de ser una organización secreta es bastante conocida. Diciéndonos que para ellos es conocido como Humpty Dumpty. Exactamente justo como se llamaba el huevo de la película del gato con botas. Por cierto si no han visto la nueva peli se la recomiendo mucho. Pero bueno ya regresando con la situación. También observamos que Alfred tiene un tatuaje con el número 8 en la espalda. Por lo que si al parecer este es su número de miembro de la organización. Yo supongo que mientras se va reduciendo el número. Es posible que el poder del adversario vaya aumentando. Aunque no sabemos todavía cuántos miembros tendrá esta organización. Pero se me hace bastante interesante. De cualquier forma Alfred aclara que para ellos él es el destructor de mundos. Declarando a final del capítulo que los más fuertes finalmente salen de las sombras. Así es al parecer por fin tendremos a un adversario digno. Y Jack nos dará una pelea bastante interesante. Haciendo uso de su inteligencia y habilidad. Pero bueno algo que me llama la atención es que precisamente al parecer las tramas de este manga. Van a tener mucho que ver con espías y organizaciones secretas. Por lo que sin duda alguna hay bastante potencial para que esto se ponga interesante. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Shangerotti, Junito Furcal, Luis Macoste, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.